Desde el pasado mes de enero y hasta el 15 de noviembre, está abierto el espacio para los que les gusta la literatura y desean publicar sus escritos por primera vez. Esta convocatoria es organizada por el Sistema Editorial y de Difusión de la Investigación de la UCR. Nuestra casa editorial organiza bien anualmente tres certámenes que tienen como propósito poder fomentar la creatividad en términos de producción literaria en autores y autoras noveles. Es decir, que nunca antes hayan publicado una obra en una editorial formal. Estos certámenes, como les decía, son tres. Uno está dirigido a lo que es producción poética, es el certamen de poesía. Otro es el certamen de cuento y otro es el certamen de literatura infantil y juvenil. El certamen es completamente abierto en el cual pueden participar nacionales o extranjeros residentes en nuestro país. Además, es de tema libre. Algo importante a destacar es el papel de los colaboradores en las obras, principalmente los ilustradores. En algunos casos, sobre todo en la línea de literatura infantil y juvenil, aunque puede darse también en los otros certámenes, a veces existe un trabajo mancomunado entre el autor y los ilustradores. Usualmente, de acuerdo al jurado, si el papel del ilustrador es preponderante para la constitución de la obra mismo, el certamen hará un reconocimiento también al ilustrador. Los trabajos se deben presentar de manera presencial en las instalaciones de la Editorial de la Universidad de Costa Rica, ubicada frente al Edificio de Artes, antes de la fecha establecida. La manera en que se presentan las propuestas es la misma manera en que se presenta cualquier obra en la editorial. En ese sentido, entonces, se sugiere que se revise la página web de la editorial y se vea el apartado de cómo publicar. Entonces, ahí dice cómo es que estas obras tienen que ser presentadas. Un jurado determinará la mejor obra y será publicada por la editorial UCR. Los resultados de los certámenes se darán a conocer en abril del año 2020. Esta es una excelente oportunidad brindada por nuestra universidad a aquellos que esperan por dar a conocer su producción literaria y demuestra el interés de nuestra institución por los que apenas inician en esta área.